ESN te ayuda tanto con tus temas universitarios como también con los personales, como pueden ser la búsqueda de alojamiento, el número de teléfono… pero no solo eso, sino que quiere darte a conocer la que va a ser tu nueva ciudad y tu nuevo país, así como su cultura. Y entre otras muchas más cosas, hace actividades para que conozcas a personas de diferentes lugares. ESN somos estudiantes ayudando a estudiantes. ¿Y a ti? ¿En qué te ha ayudado ESN? ESN me ayudó el primer día que vine aquí a España. Tuve muy mal de suerte y me rompí mi dedo. Y la gente de ESN. Era un hombre que perdía aquí en España con el dedo y no sabía qué hacer. Y ESN tomó como familia. Y van a un hospital en sus propios autos. Y sí, estoy muy orgulloso de ellos. Me ha ayudado con mi learning. Sí, porque tenía muchos problemas con mis compradores de Francia. Y me ha ayudado en socializar. En sentirme parte de un grupo. Y sobre todo en quedarme bien en la ciudad donde he elegido, Cádiz. Y en encontrar un piso bueno para vivir. La ayuda que ESN me ayudó fue increíble porque me ayudó durante mis primeras semanas aquí en Cartagena. Y también me ayudó a presentar a nuevas personas y a darme la oportunidad de conocer más personas, ambos estudiantes españoles y internacionales. ¿En qué te ha ayudado ESN? En todo. Antes de llegar aquí he preguntado cómo llegar y dónde buscar piso. Y he escrito un montón de leyes de chicos de vosotros para saber el lugar mejor donde encontrar el piso. Y saliendo de fiesta y saliendo a tomar algo con otras personas para empezar a conocer a la gente de Erasmus. Empezar a hablar otro idioma porque el idioma no habla español. Y aprender otra cultura y otros costumbres. En resumo, ESN hace que esta ha sido una historia para recordar. Gracias por ver el video.